Buenas noches amigos, yo soy Gaby Lai y hoy les voy a preparar un panqué delicioso de dos sabores que es chocolate y arándanos. A continuación los ingredientes. Y tenemos, media taza de avena molida en la licuadora, una taza de coco rallado igual molida, una cucharada de maicena, una cucharada de polvo para hornear, dos cucharadas de azúcar moscavado, una cucharada de vainilla, dos cucharadas de arándanos, canela al gusto, dos cucharadas de chispas de chocolate, dos cucharadas muy cargadas soperas de cocoa, dos huevos, tengo el molde que le puse una base abajo de papel aluminio, le puse mantequilla a todo alrededor y avena molida, y a continuación va a ser el procedimiento. y ponemos las harinas en el bowl, y ponemos el polvo para hornear, canela, azúcar, combinamos esto, dos huevos, revolvemos, mezclamos, mezclamos, la vainilla, volvemos a mezclar, le echan la necesaria, miren, así está quedando la mezcla, le falta más, un poquito más de revolverla, una vez que tenemos así la mezcla, vamos a ponerla nuevamente a mitad y a mitad de nuestros bowls, y ponemos, y ponemos, muy bien, Ahora A una le vamos a agregar los arándanos Y vamos a combinar A la otra le vamos a agregar la cocoa Y las chispas Y vamos a revolver Muy bien aquí tenemos el molde del panqué Y vamos a medio marmolear Les voy a poner una capa y se los voy a enseñar como lo voy a hacer Y vamos a poner una capa Vean amigos esto es lo que estoy haciendo Y así sucesivamente hasta llenar el molde Unos tres cuartos, casi lleno Pero vean así lo vamos a hacer Muy bien amigos Ya lo terminamos Ahora lo vamos a meter al horno Lo tendría al máximo 15 minutos Y le bajé a 250 Unos 15 minutos Y el resto que sea a 200 grados Centígrados Ok, ahorita que salga se los muestro Muy bien amigos Ya sacamos el panqué Y ahorita les voy a mostrar la última presentación Vean amigos salió perfecto Le voy a dar un baño de chocolate Y ahorita les muestro la última presentación de este panqué delicioso Y muy saludable Bueno pues amigos ahorita lo vamos a decorar Y le vamos a dar un baño de chocolate A nuestro panqué delicioso Vean que riquísimo se ve Esto es un manjar Es una delicia este panqué Vean amigos quedó perfecto nuestro pastel Completamente marmoleado Y delicioso Vean que rico Vean su rebanada Quedó estupendo nuestro panqué delicioso de chocolate y arándanos Espero y lo disfruten amigos Yo soy Gaby Lai Espero que sigan viendo mis videos Que se suscriban a mi canal amigos Y que me pongan manitas arriba Muy bien Buenas noches Y hasta pronto